muchas gracias hola niñas cómo están cómo están y para que lo traes todo porque los nuevos niños lo tratan porque le andan andan peleándose por el balón y eran del mismo equipos a cualquier que le agarraba y que le tocaba si luego un niño le pegó a una lámpara y nos engañaron de nuevo yo quiero saber si traen hambre para ir a comer a no mamá mira mamá nos dejó sopa si nos dejó uno como se llaman los pollitos de pollitos de pechuga con tocino en bolita hombre mi esposa dejó ah es que me está llegando un pinche este cómo le llaman un mensaje en inglés en correo electrónico me regalaron una pica fresa de la basura pero todavía está en el paquete pues no importa a mí me regalaron mi amigo me regaló una patineta de juguete dije va a haber problema con su papá cómo se te ocurre regalar la patineta una patineta de verdad pues hay niños que regalan las cosas y no miren las consecuencias y luego el papá que se la compró lo viene a reclamar a que le demos su patineta de regreso porque el niño cometió el error de regalar eso es una patineta de verdad a ver hay cuentas a ver que dan ahí le regalaron el reloj a un niño a poco no voy a pedírselo yo no porque ya se lo dice y lo que se regala no se pide no pero ella es una niña pero no se si se regala no se pide pero cómo chingados va a regalar ese reloj tan caro ella no lo compró pues ya será pero si lo compró ah si es cierto si es cierto no si es cierto entonces yo lo compré pero dan ahí lo pagó me fregué ventajas de pagar las cosas ay piches creo que no se les gana ya en este tiempo están vivos o sea ella la compró entonces no se lo puedo reclamar al niño hola saludos vamos cabrón mire mire que pasó aquí que chocaron aquí hay algo que pasó hay nada mira hay una moto la moto oh no oh no me ha chocado pero no o sea no hay problema porque entonces el chavo está bien porque ya no está ahí está la pura moto tirada ay qué peligroso eso de las motos qué peligroso una niña le estaba haciendo en media clase una carta a su novio pues y le estaba haciendo una carta pero le daba besos a la carta o sea se ponía en la vea y luego le daba besos y estaba toda la vida en la carta tenía y la vaba escurriendo no hombre qué asco y todavía quería que yo la escribiera te amo con 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 mis plumones en cursiva no ah porque tú traes plumones sí ni modo yo no voy a tocar mis plumones con esa aguja toda la vida y qué elegiste no 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 puedo porque porque no pues nada maldices porque no que chisguerquíos andan de noviero y alguien tan chiquillo no 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 está cañón no quiero saber si ustedes que andan así con eso yo tengo una pregunta a ver porque eso es malo qué el tener novio porque estamos porque estás chiquita todavía no te hagas nada más estoy preguntando no que no sepas si sabes porque mamá te ha dicho ahora sí sé porque estamos chiquitas pero que tiene que eso que ver ah porque novios no es ahorita cuando están chiquitas pero eso que tiene que ver pues porque estás chiquita porque es una niña necesita una razón eso es porque estás pequeña ajá a ver raza déle una razón puede tener novio o no no entiende acá sí entiendo que está chiquita pero pues por eso esa es la razón sí pero ¿qué tiene que ver que está chiquita? o sea que no tiene nada es como dijeras que sí puedes porque eres adulto pero ¿por qué puedes? porque eres adulto sí pero ¿por qué? ay disculpa que me interrumpió una llamada ¿cómo está? ¿cómo? ching esto sí bueno ¿cómo vas a contestar aquí? es que de todas maneras no y ya vamos para acá raza y ya vas para acá saludos a ver denle una razón a mi niña a Yarixa ¿por qué no puede tener novio? ¿por qué? no porque no tiene nada chingo no entiendes pues porque eres una niña las niñas no pueden tener novios yo no estoy diciendo de mí yo no estoy diciendo de mí yo estoy preguntando ¿por qué? a los 20 puede tener no hombre ¿cómo que a los 20? a los 20 ¿a qué horas? ¿a qué años? a ver díganme este ¿a los cuántos años puede tener novio? a los papás se la pasan diciendo cosas por ejemplo de que regañas por malas calificaciones y ellos también sacaban malas que pequeñas que regañan porque porque ah por ejemplo tú me regañabas de que me andabas diciendo que no des patadas que yo no diera patadas y tú también des patadas ¿que no des patadas de quién? a Danay porque lo salen peleados y luego no, no peleamos ¿cómo no? ya no peleamos ya no peleamos y luego me dicen ay que me está pegando ya no lo peleamos porque la Danay se controla ay caray mira se abrió acá la puertita esa del ya te dirán señor porque no a ver a ver suelten la sopa hasta los 80 años puedes tener novia ¿te ves? yo me acuerdo que me decían que me iban a meter a una escuela de monjas para que no tuvieran novia tu mamá dijo que te iban a meter a una escuela de monjas ¿y qué tiene que ser? ya que termine la prepa dice Juan Manuel este checa lo que dice la gente para que veas para que ya te quites de ese rollo no pueden porque todavía no tiene la edad para tener novio yo tengo un argumento bueno a ver no o sea me están diciendo todos que por la edad ¿verdad? ajá pero pues no me están dando una razón de por qué a esa edad no se puede ¿verdad? yo diría que por la madurez de las dos personas porque a a pocas edades pues no eres lo suficiente maduro para poder tener una relación exacto exacto y tampoco puedes andarte besando cuando eres una niña o sea ¿no entiendes? y los novios se besan así que ¿para qué te haces güey? a ver a ver raza díganle aquí ¿por qué? ¿por qué? ¿qué dice? es ¿qué dice? porque te quitan el tiempo de estudiar ajá acabe ese carro estaba desde la madre ya reporté este carro aquí hay un carro aquí que ya tiene días aquí ¿cómo que con la policía? lo reporté porque se me hace que he robado ¿cómo que robase aquí? ya tiene días aquí este carro ya lo reporté porque ya tiene días aquí y yo pienso que he robado o sea ¿cómo que lo...? lo más que como está en la casa del chango donde dice no no va a ser robado a ser del chango y no pinche carro ya tiene como 10 días ¿no? no sé yo lo operaré si raza miren hay un carro aquí atrás mire si lo mira no no se ve que tiene muchos días el carro eso no se ve a ver díganme díganme aquí vayan compartiendo a los 16 amiguito y después novios ¿cómo que a los 16 después novios? o sea hasta los 18 16 dice 17 y luego dice ¿qué dice? a ver tú chingito ¿a qué edad tú dice esto? oh ya vas a empezar tú Alex chinga Alex ¿qué tiene que ver yo? a qué a ver no pues yo a los 18 no solamente 18 o 19 sí 18 o 19 bueno picha gente vete que me ayuden ustedes están echando además dijo el judicial ¿quién es el que hace las preguntas? tú ¿qué dice? a ver raza ¿qué dice? ¿qué dice? ya pasaron como 5 a ver ¿qué pasa? dice están muy chiquitas para tener novio primero los estados los estados después el novio los estados ¿qué quiere eso decir? estudios estudios ah mira sí que se pone estudios ¿qué dice? dice yo mi hija tiene su novio y apenas tiene 15 años y no estoy de acuerdo no pues yo creo que no nosotros no se puede ¿cómo dice? no se pueden hasta los 18 reglas son reglas exacto es mi es que así es hasta los 18 yo a los 18 o al 19 tuve mi primer novia 18 o 19 a los 20 a los 20 ya digo a los 40 y además si yo no sé las reglas ¿alguien sabe de reglas de monjas? porque mi esposa va a meter a ella siempre mi mamá te dijo que te va a meter a un internado de monjas ¿y para qué un internado de monjas? yo pensé que era broma ¿cómo que no es broma? ¿qué sirve un internado de monjas o qué? pues sirve para llevar una vida cerca de Dios y echarle muchas ganas tú no eres así tampoco ni digas pues bueno tu mamá te va a meter en eso ya incluso ya hablo ya hablo desde hace como un año sí tuvimos una plática por bocina aquí por mensaje por bocina sí por ¿cómo le llaman? por altavoz yo me hiciste reír Changuito recuerda que lo que vamos a través tú Rosalba ¿qué tiene que ver eso? Rosalba cuando sean maduras y autosuficientes el único en un momento que está bueno pues es lo mismo dijimos que cuando cuando tengan más años es lo mismo usted es madura pues sí pero no me están dando razones me están diciendo edad no razones pero es lo mismo madura edad es lo mismo no es lo mismo un solo por seis hijas gracias Rayito de Guanajuato hola Changuito para todo hay un tiempo hasta los 19 18 y 19 es lo que están diciendo aquí a mí no ¿oíste? igual no están ante mis planes igual no están te están preguntando es por eso no te hagan estoy preguntando porque nunca me dieron una ronda saquen todo por favor sacan mi agua de ahí por favor ¿agua? sí mi botella de agua saludos raza ayúdenme no sean gachos en vez de que me ayuden me mandan a la fregada ¿por qué la pregunta Yarix? a ver dice Olga Alonso ¿por qué la pregunta? nunca me dijeron razones nada más me dijeron no por algo lo andas preguntando o sea no es no es una fecha de pregunta Changuito van dos veces que me dice ¿me dice qué? oye sí es cierto está bien chiquilla ¿verdad? es que es uno que tiene que informar para poder ser más inteligente no, no, no nada de eso nada de eso por algo preguntó ¿verdad? por algo preguntó ¿y por qué Coco si nomás tiene dos años tiene novias? no conozco ¿qué Coco? tiene novias Coco ven oye Coco ¿tiene novia? tiene un chorro tiene un chorro tuvo una perrita peluda blanca y la embarazó ¿qué? no es cierto no la embarazó se le pegó pero no se le embarazó a ver qué pasó con ese miren lo que pasó con Coco o sea no sé si se embarazó pero se pegó ¿qué pasó? mira es que hace hace mucho bueno hace mucho este señor llamó Coco él se veía con una perrita ahí en esta reja porque pues no puede salir y y como él se escapa fuera de la casa un día se escapó sí con esa perra sí entonces estábamos buscando a Coco cuando estaba acá adentro y y vimos que ahí estaba afuera afuera de de la casa ajá estaba con la pata como la perrita estaba más grande que ella no como la perrita estaba más grande que él estaba con la pata así de lado y estaban pegados estaban pegados después ¿los separamos? no sí 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 ¿sabes qué hicieron estos huerques que no saben los despegaron los pobrecitos me dijo que que los despegaran dice creo que que no que no dice Juani Esparza creo que ya tiene novio yo pienso que por ahí anda le vamos a castigar el teléfono le vamos a castigar todo yo nada más tengo amigos por eso ya andas con esa pregunta ¿qué? va qué parte de confianza chiquito no ni tanta confianza María Dolores lo estás oyendo yo estoy enojado yo estoy enojado mira ¿qué anda Coco? dame comida a ver niñas vamos a comer miren mi esposa mi esposa linda miren les digo que yo tengo una esposa muy maravillosa miren miren un truco papá ¿cuál es mi sol? ah antes de que se me olvide raza antes de que se me olvide quiero este antes de que se me olvide decirles que voy a ir a a ver Sebastiana yo creo que al rato o mañana y digo al rato o mañana porque ahorita iba a ir pero está chico es ahí y este y ya ven que quiere que lo ayudemos entonces ahorita no ahorita me quiero me quiero esperar entonces este como no es de tu pierna bien gracias a Dios mira ya ando bien bueno traigo de todas maneras mire no me quito mi venda mire traigo una venda hasta la rodilla hasta acá hasta aquí la traigo mire hasta aquí de aquí para allá traigo esta venda todos los días entonces voy a ir a ver a ¿qué me llamo? miren el plato que se va a echar de Yarisa miren ahí tengo que mostrarles estos son bien chidos estos nada más antes los hacían en año nuevo pero ya no los hacen cuando sea mamá se los hacían año nuevo mire ¿qué tiene? diles a la gente para que sepa la gente los hace mi esposa yo los voy a preparar también porque me enseñó pues es la pechuga con remojada en limón y pimienta y ya la remojas y le pones queso adentro adentro del pollo porque el pollo es pollo como fajita no y entonces ya pues la enrollas y le pones alrededor de tocino y la pones en el ardo ya ahí está entonces esto lo hizo mi esposa tu hija se habla en inglés fíjate que se habla en inglés principalmente a Yarisa pero si hace güey y no quiere hablar inglés la otra vez viene un primo de ella y no quiere hablar inglés no había un primo mío que sabe inglés el que vino con tu mamá que vino a Sonora no me acuerdo que era aunque no sea tu primo bueno era familia de tu mamá el que te dijo tu mamá platica con él en inglés pero porque tengo que platicar con alguien en inglés para saber inglés si yo soy inglés por eso yo soy inglés a ver que me puede hacer una ven para acá mi amor yo soy español y no me la paso la no cuenta por eso alguien que me haga una videollamada en inglés no nada más porque te pregunte no cualquier cosa y si no sabe no hay problema no digas que no cuando tú me pregunten pero tú misma te decías que hablas inglés sí pero yo también he español y no 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 por eso por eso pero es nada más nada más para contestar algunas palabras igual no tanto no quiero hágame una llamada que no quiero no pasa nada mi amor que no quiero lo malo de contestar es una pregunta no como cama para acá house candy water ay y chicken ah es que me acordé el chicken porque era este es pollo es chicken ah no quiere danay que alguien me haga una llamada en inglés mamá pero nada más es poquito no te estoy diciendo que hables todo correcto nada más poquito tan a gusto que estamos platicando pinche huerca no quiere bueno entonces yo quiero que ya comieron raza ya comieron ah estábamos en en Sebastiana miren este Sebastiana estaba está enferma me da mucho miedo porque eso que ustedes me vinieron diciendo y se lo vinieron diciendo siempre yo se lo hacía saber a Sebastiana le decía Sebastiana checate eso eso no es regular ahí están los videos en vivo de siempre que íbamos a cocinando con Sebastiana siempre le decía checate eso eso no es regular ten cuidado con eso fue el simi yo sé que son personas que económicamente no están bien pero tomas el simi para algo delicado como eso no va a tener una respuesta simi la verdad entonces este voy a ir a verla y y voy a mostrárselas ahí para ver cómo está según está en cama le dieron ya una medicina fue al San Jorge pero ya necesita haber un especialista este a la gente que nos ve pues siempre ha cocinado con con leña no vaya a ser a pesar que apenas para realizar cocinando con Sebastiana ella cocina con leña no ella siempre ha cocinado con leña pues por la necesidad a veces por no gastar gas o porque la comida sale más buena con leña entonces siempre ha cocinado con leña entonces está muy enferma de los pulmones al parecer tiene flemas en los pulmones entonces ahorita tener un cuidado incluso le dijeron que estaba ya en la necesidad de dejarla de dejarla o sea de dejarla allá en el hospital nada más que le dijeron te vamos a dejar ir pero ten mucho cuidado si tienes estos síntomas esto así así vente de volada para acá entonces este les digo a la gente que está muy enferma la señora Sebastiana de tiene flemas en los pulmones y entonces las lo que me han escrito ustedes aquí lo dije en la mañana pues si es peligroso o sea es muy peligroso le digo yo Sebastiana ten cuidado o sea acuéstate no andes ahí está cuidando la Viro su mamá le digo acuéstate y y si dices ay pues le voy a preparar algo de comida para cuando venga mi esposo en la noche o para que coma despreocúpate de eso o sea primero tu salud ya tu esposo cuando llegue pues que se haga de comer o que Viro le haga de comer pero tú cuídate entonces está pasando por un momento muy difícil voy a ir a verla a Sebastiana y este y solamente decirles pues hay que pedirle a papá a Dios por ella por su salud y que no va a ver cocinando con Sebastiana porque te digo la situación por la que está pasando pero todos los días le decía cuídate dice pues sí pero yo iba así me daban solución a mi problema y nada más esta vez pues no hubo no hubo este una mejora fue así mi pues no entonces está cañón dice anda mija el mes pasado como dice mija andaba mija el mes pasado y necesita un nebulizador y medicina para aventar las flemas un ejemplo está el nebulizador que tiene el nebulizador y eso el aparato que le dimos a don Leo como ustedes ven don Leo ya anda casi bien si lo necesita Sebastiana por mientras y luego lo regresamos a don Leo pues puede pero para ello necesita ir a un como le llaman a un este a un especialista en eso entonces le digo Sebastiana yo te echaré la mano pero ahorita económicamente pues acabamos de salir de la de la de la casita de don Leo y como ustedes vieron todavía fui a pagar arena y ladrillo aun cuando ya habíamos entregado la casa o sea dinero que debía yo anteriormente entonces yo digo yo ahorita no te puedo ayudar con mucho Sebastiana porque pues acabo de salir del gasto que hice con con don Leo y Moana pero pues deja déjenme ver entonces yo voy a ver a ver cómo anda pero si les digo está está muy malita la señora Sebastiana saludos a la gente que nos sigue a la gente que comparte mis videos muchas muchas gracias y pues ahí se los paso y entonces alguien le dijo a Chicotes que lo miró aquí conmigo exacto un neumólogo neumólogo si así es este ahorita es lo que me dicen le hiciste un neumólogo dice Montserrat no Montsi entonces este Chicotes alguien le dijo a Chicotes porque mucha gente gracias a Dios nos ve y alguien le dijo a Chicotes que yo dije en la mañana que su hija está enferma entonces ahí está Chicotes yo ahorita no quiero ir porque porque no quiero ver a Chicotes ahorita porque según me anda buscando para que lo ayude y yo ahorita la verdad no estoy para ayudar a una persona como Chicotes entonces este ya que se vaya le dije a la Sebastiana que si va al rato me hablara para ir con ella o si no para ir mañana temprano pero si les adelanto a la raza es el problema por el que está pasando Sebastiana este de esa cosa va de esas plemas que dicen que es muy peligrosa entonces ya le dije yo ten cuidado porque está cabrón es la vida claro que si señor Remy la voy a poner en mis oraciones muchas gracias Nidia este Álvarez saludos gracias papá Dios te bendiga si ojalá y mi padre Dios le dé su alivio María necesitas un homólogo si Monzi es lo que es lo que me dicen entonces este la señora fue a Simi porque pues Simi pues cobra barato pero pues no es el lugar para ir en una emergencia como esa el humo de la leña hace más daño hace mucho daño si así es el rayito de Guanajuato pero para la gente que me ve o sea no vayan a pensar que que se enfermó ahora que estamos realizando lo de lo de cocinando con Sebastiana no ella pues muchos años tienen así haciendo de comer con leña por orarse lo del gas o bueno porque sale mejor la comida no sé pero mira tiene ese problema bendiciones para Sebastiana gracias de tu parte pues saludos a toda la gente que nos sigue y pues ahí cuando vaya para que nos echen la mano a compartir no sé si vaya al rato no sé si vaya mañana este voy a a preguntarle a Sebastiana si tiene alguna cuenta alguna cuenta donde ustedes que me siguen que tenemos gente de gran corazón le puedan echar la mano ahí les pondríamos si no sé si tiene una cuenta pero vamos a preguntarle va este si tiene alguna cuenta pues ya que la gente ahí le ponga su granito incluso yo de aquí de mi cuenta de aquí del celular de la cuenta de mi banco le puedo poner ahí un pesito también y este y pues que vaya a checarse con un especialista un homólogo como dijeron ustedes porque esas cosas no son de fuego de verdad yo también tengo fibrosis pulmonar no sé si será lo mismo Antonia Lazo pero lo cierto es que bueno todo lo que tenga que ver con esto es muy peligroso cuídate mucho tú también y este y voy a verla te digo voy a verla ahorita pero el detalle que ahí está Chicotes y y este y y Chicotes según anda queriéndome pedir perdón para que lo ayude y la verdad no quiero ayudarlo ahorita no estoy para ayudar a una persona como Chicotes ahorita créeme que él está bien económicamente créeme que tiene una tarjetota del gobierno federal que les conseguí que no necesita y si necesita es porque está dando el dinero a alguien este Chicotes no necesita por ahí anda pidiendo en las calles porque quiere te acuerdas como lo encontramos cuando lo encontramos con sus botes llenos de de sardinas y de atún y te acuerdas de eso cuando lo encontramos que andaba pidiendo cuando antes de que le hiciéramos la casa que bajamos de la chocita los botes que tenía guardados y llenos de atún y llenos de esa cosa es cosa de los viejitos y es cosa de ellos pero no necesita y este y entonces la señora Sebastián así necesita porque es una señora muy trabajadora pero pues estamos en México y el dinero no alcanza que tome té de orégano es muy bueno para echar flemas alguien mal lo ha hecho eso que me dice Isa es que tampoco no puede ella hacer algo que lo diga una persona pero si lo dicen muchos mi hermano los remedios caseros no no los remedios caseros hay buenos mamá changuito don Francisco la puede asegurar no puede Francisca Josefa no puede porque él acuerde que tiene cuatro años con Sebastiana él tiene un seguro pero es seguro cubre a su familia de Paquito acuerde que él tiene hijos con otra corta señora su esposa su entonces esposa otra ahí les va la gente que nos sigue y ustedes me darán la razón si tienes seguro y vas al hospital lo que van a hacer es mandarte al área de COVID si no estabas enfermo de COVID te van a enfermar de COVID y difícilmente sale uno vivo de ahí de verdad se los digo y yo creo que muchos de ustedes saben mucha gente por eso cuando ahora cuando el COVID prefería tomar fregadera y media para tratar de salvar su vida que ir al hospital porque de ahí era muy posible que serían muertos esto cambia cuando es algo de paga cuando mi padre Dios te ha bendecido y tienes un pesito y vas al doctor como fui yo cuando mi pie ¿se acuerdan? que me cobraron 40 mil pesos 43 mil con el cuarto porque pagué el cuarto del hospital como un hotel te lo cobran o sea como si fuera un cuarto de hotel este porque me iban a tener en un cuartito bien chiquito bien pequeño que mis niñas no iban a poder sentarse y en cambio en el cuarto donde me pusieron es una habitación como hotel y te cobran la habitación entonces las cosas cambian cuando bendito mi padre Dios gracias a él yo tuve la oportunidad la posibilidad de pagar 43 mil pesos 40 mil de la operación y 3 mil de la de la habitación pero una persona como Sebastiana que económicamente no está bien y yo ahorita con el gasto quise recuerdan que un poco antes de entregar la casa yo había tenido esa operación y luego los gastos que tuvimos para ahora que terminamos la casa pues económicamente yo no la verdad no estoy ahorita bien tampoco Sebastiana está bien para para poderle decir oye espérate este a finales de este mes yo recibo cheque y este yo te echo la mano entonces voy a hablar con ella yo ahorita no sé razo ahorita nomás me estoy adelantando les digo está enferma lo que tiene si es peligroso porque eso de tener flemas en los dos pulmones no es cosa fácil y a mí me me da me da me da pendiente dice va le té de tomillo es bueno el té de tomillo rose abelina rosas las mascotas no se tiran las mascotas no se tiran que dice aquí tanto gato que tiene que los tire abelina rosas dice que tire las mascotas chicotes no pues no no tampoco económica lo que tiene que ser chicotes es no andar pidiendo tanto gato eso es la verdad porque económicamente ni los va a poder mantener entonces no pida uno lo que no puede no pida uno lo que no puede verdad este si te digo ahorita yo no voy este para allá porque ahí está chicotes y la verdad no quiero ni 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 prestarme a que me pida ayuda o a ofrecerle yo ayuda de donde cocinar con leña es muy malo así es pati gonzález ella tiene años cocinando con con leña entonces le digo si me espanta yo estoy espantado desde que me dijo eso me lo dijo anoche anoche este hablé y mis chaguitos no vamos a llevar a cabo esto porque me dicen que tengo que estar 15 días o 20 días este sin cocinar con leña y este y una cosa yo le digo a toda la gente que me sigue buscaremos otra forma de cocinar con Sebastiana pero ya no va a ser con leña ya no va a ser con leña no podemos seguir cocinando con leña con una persona que que está ahorita en la situación que está ahorita Sebastiana porque te digo si está delicada está acostada está en una cama y yo que se me viene a la mente de que venía pues es ir a verla preguntarle si tiene alguna cuenta ella o su esposo y lo menos que puedo hacer es ponerla aquí en mis redes sociales y decirle a la gente este quien pueda ponerle un pesito también yo y apóyenla échenle un pesito ahí y ayúdenla para que vaya con un especialista una persona que pues estamos emprendiendo el el detalle de cocinando con Sebastiana y que pues de ahí mi esposa también agarraba recetas y yo creo que ustedes también va porque mucha gente me mandaba me mandaba fotos y videos de lo que cocinaba además de un pasatiempo es pues que nos muestre cómo poder cocinar algo en casa porque sabe muchas comidas la señora pero luego pasa ese detalle saludos a a todos papá Dios me los bendiga y pues vamos a ver a ver qué pasa yo a ver si al rato si no está chico es allí al rato voy a ir con Sebastiana para preguntarle eso para yo y todos los que podamos le pongamos un pesito y vaya con un especialista en eso y se atienda porque aquí no hay de otra el hospital créame no es la solución no tiene seguro pero aunque tuviera seguro no sirve ahí ahí sí lo andan matando la neta que está cañón ahí saludos yo voy a comer porque mi esposa mire les muestro les muestro a la gente hoy te voy a calentarme mire espagueti con tocino me hizo mi esposa y aquí hay este deshebrada con calabacitas y aquí hay pollo y aquí hay frijoles cuídenseme mucho papá Dios me les bendiga y al rato si hay chance yo voy para allá con Sebastiana sale a preguntarle para los que tienen la duda también y quieran ayudar a Sebastiana lo que sí les digo pues toquese en el corazón me lo tocaré yo también voy a poner ahí mi granito para con ella porque ella necesita ir a alguien que la atienda y no ir a un hospital donde está mi cañón salir nidia gracias gracias aprovecho a quienes van a comer y a quienes ya comieron papá Dios me los bendiga bonita tarde